Tiempo de Tertunia en directo marca Lanzarote. Nos vamos a repasar a modo de una breve charla con mis compañeros. Lo ha ocurrido este pasado fin de semana, el primer fin de semana de competición de este 2018. Nos dejó dos derbys. Uno con el baloncesto. En el baloncesto tuvimos ese derby en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Entre la Lube Plus Lanzarote Conejero y el Manamajo, victoria para los Nananja. Y otro derby que tuvimos en la jornada de este domingo en el Municipal de Yaisa. Entre la Unión Suriaiza y la Unión Deportiva Lanzarote, derby que acabó con tablas en el marcador. 1-1 fue lo que se vio en ese marcador en el Municipal Sureño. También tuvimos Liga Femina 2. Tuvimos encuentro a domicilio del Majectía. Encuentro que resolvió con victoria las chicas de Ada y Villalba. Y también tuvimos ese enfrentamiento, importantísimo enfrentamiento, del Aria Club de Fútbol en la Ciudad Deportiva. Ante los llanos de Aridanes ganaba también el equipo Conejero. Una gran noticia para el club norteño. Y también tuvo lugar en ese mismo campo, en la Ciudad Deportiva. En la jornada de este domingo, ese encuentro entre el Orientación Marítima y el Estrella de la División de Honor Juvenil. También acabaron en tablas en este compromiso, ¿no? 1-1 es el primer marcador para el equipo de Basilio Coco en este 2018. Roberto González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Moï. Bueno, fin de semana con alegrías y tristezas. Pero nos quedamos sobre todo con los espectáculos de los dos derbis, ¿no? En el baloncesto en la Ciudad Deportiva y también en el Municipal de Llaiza. Sí, fue un poco lo que marcaron el devenir de este fin de semana. No hubo mucha actividad, como bien decías. Simplemente baloncesto y esa tercera división, además de la Orientación Marítima. Pero yo creo que si los Reyes tuvieron que tener algún regalo fue al norte, ¿no? Esos tres puntos que conseguía el Aria. Creo que en este caso muy necesaria la victoria para el equipo de José Labrador. De no ser así, yo creo que prácticamente estaría defenestrado y ya no tendría opciones. Y con ese gol de Dani González, pues le permite seguir soñando. Está lejos todavía, es complicada la situación. Pero una victoria ante los llanos de Dani, además con todo lo que significa con esa problemática federativa que subyace ahí, pues también era muy importante. Nos vamos primero al baloncesto. Y luego ya nos centramos en el fútbol. Ese derbi disputado en la tarde del sábado, un día complicado, el Día de Reyes, donde al final el equipo de anfitrión, el Alba Plus Nacional de Conejero, pues se llevó esa buena victoria. Un derbi muy que llegaba precedido precisamente de esa polémica que expresaba en este caso, o ese malestar que expresó Pablo Melo con el conjunto capitalino. Porque en este caso el Maramajo solicitó un cambio de fecha porque consideraban que el Día de Reyes no era un día propenso como para jugar un partido de estas características. Al final, en este caso el Conejero sí que adelantó el partido que lo cambió de hora, pero no modificó la fecha y fue algo que en esas horas previas no sentó del todo bien al club de baloncesto Maramajo. En lo estrictamente deportivo, victoria de la Loe Plus por 30 puntos, una victoria con solvencia, de autoridad. Y que más o menos refrenda un poquito las dos líneas que estamos viendo de los equipos en la Liga EVA. Por un lado, el Maramajo creo que lo está pasando mal, creo que necesita refuerzos, que necesita apuntar a la plantilla para poder competir en mejores condiciones. Además, ha tenido, si ya de por sí era una plantilla corta, ha tenido dos bajas sensibles e importantes. Y creo que ahora mismo el conjunto de Pablo Melo, perdón, no por ilusión y trabajo, pero sí que es cierto que lo veo algo escaso de efectivos. Una plantilla corta que además está en esa situación casi de colista, que no le están saliendo bien las cosas. Están solo dos victorias en todo el curso y está siendo complicado el año para el Maramajo. Y por otro lado, el Loe Plus lanzado de conejero, que tampoco comenzó relativamente bien la Liga, aunque sí que es cierto que se enfrentó a los rivales de arriba. Pero poco a poco ha ido cogiendo el pulso a esta Liga EVA. Se coloca ya con seis victorias en su casillero particular y poco a poco el conjunto de Samuel Sosa parece que va a seguir la línea de la temporada pasada. Le costó un poquito el comienzo, pero a día de hoy creo que en comparación con el Maramajo, y así lo refrenda el resultado final de 95-65, ahora las diferencias entre los dos equipos de la isla a día de hoy son bastante grandes. Diez derrotas consecutivas ya lleva el Maramajo, evidentemente, todo lo que envuelve al conjunto de la Villa. Ya no está siendo sencillo para gestionar, no solo para su míster, Pablo Melo, sino también para los propios jugadores. Está complicando muchísimo la situación, es una diferencia ya, pues yo creo que abultada con relación al resto de los rivales. Y como comentaba Guille y los escuchaba a través de Directo Marca la semana pasada hablando con el míster, yo creo que o no le dan un giro a través de las incorporaciones o la verdad es que lo tienen muy complicado. Y no solo son derrotas, es que son derrotas, revisaba estos datos, menos una contra el líder, precisamente contra Alfaimón Almanza. El resto son derrotas demasiado abultadas, de 30 a 20, ni siquiera puede competir el equipo. Y aguantar así todo lo que queda, que de una jornada de la primera vuelta y toda la segunda se va a hacer realmente muy complicado. No es que tenga una mini racha de tres partidos. No, 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 diez derrotas. Y sobre todo, además en eso sí que coincido con Robert, las derrotas es verdad que es lo mismo perder por un punto que por 30, pero a nivel psicológico no es lo mismo. Pero cuando te tienes que desplazar y se hace cada vez más complicado. No, y porque además refrenda un poco y demuestra el nivel en comparación con la competición que tiene ahora mismo el equipo. Derrotas por 30, por 40 puntos y sobre todo, yo creo que de las notas más preocupantes, por así decirlo, es la falta de cierto anotador. Alberto Artiles antes de abandonar el club de la vía nos comentaba que muchas veces ya no era cuestión de meterla o no meterla, sino era cuestión de tener opciones de tiro, que es que al equipo en muchas ocasiones le costaba incluso generar situaciones de tiro favorables para su equipo. Entonces, bueno, yo espero y entiendo que tendrán que llegar refuerzos, pero también sí que es cierto que por lo que hemos podido escuchar aquí en Radiomarca, tanto de Tony Díaz, presidente del Maramajo y de Pablo Melo, pues que ahora mismo económicamente la cosa tiene que estar con pinzas, ¿no? Porque con un dinero que se contaba no ha llegado, ciertas empresas privadas que iban a apoyar al equipo no han podido inyectar ese dinero, entonces al final sin dinero no hay fichajes, sin fichajes no hay evolución, y tienes una plantilla cortita. Estamos hablando de que el décimo segundo que se da a lo E+, le mete de 30, de 30, con 20 al descanso, ya 20 y tantos al descanso, es que es imposible competir. Estamos hablando de que son ligas totalmente diferentes, la plantilla de uno y la plantilla de otro, y son vecinos. Sí, es verdad que el Maramajo tiene dos victorias, solo una temporada, pero el Eurocolegio Casby y también el Liceo Francés tienen tres victorias, o sea que tampoco hay tanta diferencia en esa zona baja de la clasificación, y luego ya está el Granca y el Aloe con cinco, pero todavía queda una vuelta entera, y si se puede cambiar un poquito el rumbo del equipo, no lo tiene tan lejos, ¿no? Vemos esa gran racha negativa de partidos que tiene, pero no está tan imposible, ¿no?, al poder conseguir la permanencia, ¿verdad? Es el equipo que menos tantos han notado lo comentaba aquí, ya no son las opciones de tiro, no son los puntos que mete, sino las opciones de tiro que genera. Si no llegan refuerzos, la verdad es que está abocado al descenso. Bueno, para ver si siguen refuerzos, a ver si puede cambiar un poquito la cara el equipo conejero, que ha ascendido esta temporada a esta Liga EVA y no está teniendo un buen año en las canchas. El que sí nos dio una alegría este fin de semana, Guille, fue el Majectías, las chicas de Adai Villalba, que viajaron y consiguieron una buena victoria en Madrid. Una victoria a domicilio con la dificultad que siempre tienen, ¿no?, los desplazamientos para las chicas, para el equipo, un equipo amateur que compite, recordemos, en una categoría nacional. En este caso se imponía al Olímpico 64 por más de 20 puntos, 42-67 el resultado final y la verdad que a mí, perdón, particularmente me está sorprendiendo para bien el año del Majectías, ¿no? Recordemos que también es debutante en la categoría, recordemos que sí que es cierto que han llegado incorporaciones, pero recordemos también todo el trabajo previo, ¿no? Porque muchas veces cuando ocurren o cuando se dan circunstancias favorables para un equipo nos olvidamos y obviamos un poco todo ese trabajo previo a una competición, de estructuración del club, de, no sé, de meter gente nueva, de potenciar el organigrama técnico, ya no solo del primer equipo, sino incluso de las categorías inferiores, para precisamente potenciar que esas niñas puedan llegar al primer equipo con un buen nivel. Y la verdad que el Majectías ha hecho un muy buen trabajo previo a la competición, ¿no? Y los resultados ahí están. Ahora mismo el equipo se coloca en mitad alta de la tabla, se coloca octavo de esa tabla general del Grupo B de la Liga Femenina 2 y creo que, bueno, es un año más que sobresaliente para un equipo hecho, evidentemente, para mantener la plaza, pero que a día de hoy creo que está sorprendiendo a propios y extraños. Habla muy bien de esa planificación que dices, pues el ganar de los partidos, todos los partidos de su liga, ¿no? Contra rivales. Porque evidentemente, como conocemos estas categorías, hay equipos que están a otra cosa. Hay equipos que tienen las plantillas, claro, que son filiales de equipos de Liga Superior y, evidentemente, o equipos con un gran presupuesto con los que no puedes llegar a competir. Pero sí que habla muy bien que todos los partidos de la pequeña liga, ¿no? O de la liga del Majectías, pues la verdad los está ganando. En este caso con Solvencia, con un gran primer tiempo, un gran primer cuarto, perdón, y un gran final de partido para las chicas de Adai que consiguieron traerse unos puntos muy importantes para Isla Lanzarote. El próximo fin de semana se va a enfrentar al Real Canoe, así que estará por aquí doña Verónica Matoso, que es jugadora del club lanzaroteño. Será un partido especial, ¿no? Y yo me imagino. Sí, de hecho hace poco hablamos con Verónica, que quizás sea la jugadora bandera, ¿no? A día de hoy del club. Por todo lo que ha conseguido, por situarse ahora mismo en un equipo puntero de la categoría, por dedicarse de manera, podríamos decir, casi profesional o dedicarse única y exclusivamente a jugar al baloncesto, que no creo que a día de hoy en España haya muchas chicas que lo puedan hacer y recordemos que ha salido de la cantera del Maject, ¿no? Y además siempre tiene esos gestos y ese vínculo directo. Hace poco fue el campus navideño, en el que estuvo presente, pues animando y echando un cable a la base, a la cantera, al club. Y bueno, ese vínculo será bonito de ver este fin de semana aquí en Tías. Bueno, pues dejamos el baloncesto ya con esa buena victoria de las chicas de Ada y Villalba. Nos vamos al fútbol. Hablamos primero de la décimo octava jornada de la división de honor juvenil, de la división donde está la orientación marítima que jugó este fin de semana, también este domingo, en la Ciudad Deportiva, ante el Estrella. Encuentro que acabó con empate a uno en el marcador, un empate que no le vale al equipo de Basilio Coco para salir de esa zona baja de la clasificación. A mí me parece un mal empate, un mal empate. Al igual que en otras veces... Y menos mal. Sí, y menos mal, porque fue prácticamente sobre la bocina y iba perdiendo. Incluso falló un penalti en la orientación marítima antes del tanto conseguido. Y comento que es un mal empate porque muchas veces valoramos un puntito en ocasiones, cuando el partido es a domicilio o cuando el rival es de entidad, lo podemos dar por muy bueno. Pero lo cierto es que una de las lacras este año del conjunto de Basilio Coco están siendo los partidos en la Ciudad Deportiva. Muy pocos puntos ha sumado la orientación marítima que todos los años comentamos y comentan evidentemente los cuerpos técnicos. El año pasado también el club deportivo de Aiche pusía un poco en esa línea. Que los equipos de Lanzarote, para conseguir la salvación en una liga como esta, tienen que hacer, sobre todo, un buen papel en casa. Eso es fundamental y primordial. Y luego, por ejemplo, el año pasado la orientación marítima, además de hacer un buen papel en casa, fue capaz de sumar bastantes puntos fuera y por eso acabó también la competición. Pero si no partes de la base que en casa ganas partidos y sumas de manera regular, entonces la cosa se te puede complicar. Porque ya sabemos que en esta categoría es complicado puntuar fuera de casa porque tienes que viajar, tienes que desplazarte y muchas veces las cosas no salen como te gustaría. Yo creo que el lunar o la materia a resolver por el equipo de Basilio Coco en este 2018, es decir, lo que queda de competición, es mejorar los números en la Ciudad Deportiva, que hasta ahora está siendo un campo bastante vulnerable en el que le está costando sobre todo sumar de tres una o dos varias. Ese ha sido el punto negro del marítima desde el comienzo de esta temporada, esos encuentros de casa. Basilio Coco ya lo ha dicho en varias ocasiones que el equipo juega mejor a domicilio y eso es raro para un equipo que su fortaleza tiene que ser la Ciudad Deportiva en este caso. Sí, la verdad es que es un poco lo que lleva comentando el míster a lo largo de toda la temporada y eso que comentaba aquí es totalmente cierto. Yo creo que se le está complicando demasiado, demasiado, porque la igualdad y la narizas un poco la clasificación. Parecía que con esa victoria ante el Tenisca pues podía remontar un poquito finalizando la primera vuelta con tres puntos, pero la verdad es que se le ha complicado muchísimo en una semana, además que fue la que más goles se metieron a lo largo de toda la temporada, solo un gol y como local pues la verdad es que se hace muy poquito. Está cometiendo una serie de errores, muchos goles encajados, pocos goles a favor, esa es la situación un poquito que tiene la orientación marítima y hay seis equipos metidos en la pelea por un punto, porque parece que los tres últimos pues tienen un poco más de distancia que el Juventula, una playa de Sotavento y Tenisca, parece que están un poquito más descolgados, pero recordar que tampoco fue capaz, por ejemplo, en casa de ganar la playa de Sotavento el conjunto así lo coge. Y luego tiene otro punto muy negativo este año, la orientación marítima, o más negativo en otras temporadas y no hablo de lo estrictamente futbolístico, de aquello en lo que no puedes mejorar porque la calidad de un equipo es la que es y es difícil poder mejorarlo salvo que traiga refuerzos. En este caso, evidentemente, es una categoría juvenil, no van a llegar los refuerzos ni va a aparecer ningún fichaje de última hora, por así decirlo. Pero sí que es cierto que este año, durante muchas semanas, sí que he escuchado ese run run alrededor del equipo de que las ganas, la ilusión, las ganas de competir, todo eso está faltando o no lo está teniendo el equipo de Basilio en la medida que debería tenerlo, ¿no? Entonces, eso es una pena porque sí que es verdad que esos chicos sí que lo pueden controlar. Tú la calidad, el meter goles, el fallar un gol, el que te pite un penalti, el que falles una ocasión clara, todo eso entra parte, forma parte del juego y entra dentro de lo normal, ¿no? Pero sí que es cierto que digamos que la actitud, el compromiso, todos esos factores digamos intrínsecos de un deportista, eso sí que se tiene que exigir y este año, de manera directa o indirecta, Basilio lo ha comentado una vez en la radio, que dice, no, a mí lo que más me ha preocupado del domingo es que el equipo no corrió como debería y no sé si he atitado esa sensación hoy, pero siempre que hablamos un poquito del división de honor del marítimo este año, estamos viendo pues algunas ausencias en partidos fuera de casa, partidos importantes, jugadores que no están del todo comprometidos, jugadores que igual no van con intensidad y con las ganas que deberían, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de competición y yo, los partidos de casa y digamos la actitud o llamémoslo X es creo que lo que tiene que mejorar el año pasado tenía a dos estandartes uno muy importante que era Santi en la zona de arriba y Sasa en la portería y Cristian Torres y como y a partir de ahí pues yo creo que tenía una estructura buena el equipo claro, pero eso ya hablamos de la calidad futbolística que evidentemente pues Santi jugadores de esos niveles no hay muchos no abundan pero bueno si no los tienes y por lo que sea porque cumplen años porque se van fuera a estudiar por la circunstancia que sea no puedes tener ese nivel futbolístico pero sí que es verdad que las ganas las ganas da igual que sea muy bueno o muy malo porque correr como dice mi padre sea de todo el mundo y eso es verdad bueno vamos a desear toda la suerte del mundo a la orientación marítima un abrazo fuerte a Basilio Coco que nos está pasando por buenos momentos y un abrazo fuerte a Marcial García que es el técnico juvenil del juvenil nacional del conjunto rojinegro que tampoco está pasando por buenos momentos de salud pero desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo que salga de esos problemillas que está teniendo en este momento que seguro que lo va a hacer y va a seguir siendo un gran entrenador del equipo rojinegro del equipo de la destila y un gran organizador de ese torneo de Famara que se hace todos los años en verano y es un éxito gracias a la mano de Chalo que está siempre detrás de eso y siempre aportando pues esa ilusión y esas ganas de jugar al fútbol en verano a todos los niños de la isla así que un fuerte abrazo y mucha suerte Chalo nos vamos a hablar de la tercera división vamos a hablar del área de fútbol en ese encuentro disputado en la ciudad deportiva el último ya que creo que le queda en casa afuera de la isla Rodríguez Monilla este sí le dio suerte la ciudad deportiva y se llevó los tres puntos ante un rival directo Guille pues una victoria bueno en primer lugar decir que yo personalmente me alegro mucho de esta victoria del área y yo creo que todos los seguidores del fútbol lanzaroteño en mayor o menor medida nos alegramos porque empatizamos con un equipo que no lo estaba pasando bien que ha tenido bastante revuelo en las últimas fechas que no lo estaba pasando bien que con la llegada de José no habían tampoco llegado los resultados y creo que era el partido vital esta temporada para el área de club de fútbol dada las circunstancias y mirando un poco la clasificación ¿no? victoria importantísima por la mínima sin tampoco grandes exigencias pero bueno tres puntos que era lo importante ¿no? José Labrador comentaba en la previa además estaba bastante de acuerdo yo con el míster naranja que son de estos partidos que el empate no te vale absolutamente para nada que hay que ganar sí o sí teniendo en cuenta que juegas en casa que juegas contra un rival directo y que en el caso de no ganar se te podía ir digamos la salvación hasta nueve puntos ¿no? nueve puntos para un equipo como el área que ha ganado muy poquitos partidos esta temporada pues era una renta que se antojaba muy muy complicada recordemos que a día de hoy el área ha ganado cuatro partidos en lo que va de competición y si estamos hablando de que en la segunda vuelta tienes que remontar mínimo nueve puntos es decir que tienes que ganar más de cuatro partidos teniendo en cuenta que hasta la fecha he ganado cuatro pues eran unos números complicados siempre y cuando encima teniendo en cuenta que tenías que esperar el fallo de los de arriba ¿no? con lo cual creo que le viene esta victoria de perros al conjunto de Labrador porque anímicamente el equipo se refuerza porque ve que puede competir porque le suma tres puntos y hace que el los llanos de Arianne no sume tres que es un equipo no sube ninguno de hecho que es uno de los equipos que están metidos en la pomada y desde mi punto de vista creo que era la victoria perfecta en el momento perfecto para un Aria que de haber caído derrotado creo que lo hubiese pasado muy mal y hubiese tenido pues menos opciones de salvarse y a día de hoy pues bueno mirando un poco la tabla y luego la repasaremos creo que las opciones son totales y dependerá de lo que haga propiamente el Aria Sí, la verdad que yo lo decía en la introducción los tres reyes Merchor un punto Gaspar otro y Baltasar otro porque la situación era muy complicada le da mucho aire esta victoria al Aria se volverá a generar ilusión bueno mantiene ahí esa cercanía con los puestos de salida de descenso cuatro puntitos a tres de los llanos una que te equivoques y ganes fuera pues mira le daría la situación sigue siendo tremendamente complicada pero sí que es cierto que si no hubiera conseguido esta victoria pues ya lo tendría prácticamente imposible con lo cual fueron unas navidades muy alegres para el conjunto del norte yo creo que llegó esos tres puntos en el mejor momento para esa reacción porque como bien decía Guilla antes de no haber conseguido ganar este encuentro y se había ya pues ya metido muy abajo en esa en esa tabla y no solo tenía que ganar sino esperar también el fallo de sus rivales y recuperar tantos puntos es muy complicado ahora mismo se encuentra a cuatro de salir de esa zona de descenso así que es algo asequible si es verdad que ahora le viene todavía dos jornadas muy complicadas San Fernando y Mensajero y va a ser muy complicado puntuar en las próximas dos jornadas pero bueno por lo menos el trabajo que había que hacerlo ante un rival directo como es los llanos de Aridane se pudo hacer consiguiendo esos tres puntos y anímicamente creo que eso también ayudará al grupo además creo que para San Fernando ya podrá contar de nuevo con Vlad y José Labrador así que será un refuerzo bueno para el equipo refuerzo importante y es San Fernando San Mateo no lo puedes enfrentar con el equipo de la palma que es una cruz pero sí es verdad es un refuerzo que le va a venir de perlas y creo que cuando entre comillas cuando llegan estas victorias anima a que la gente vaya con más ilusión a entrenar en este caso los lesionados tengan más ganas de volver porque ven que que hace falta para el equipo si tú caes derrotado te ves a nueve puntos como que a la gente le puede costar un poquito más anímicamente hablo y pienso que con esta victoria con la incorporación nuevamente de Vlad y que más o menos ha cumplido ya el ciclo que se tenía previsto para recuperarse pues bueno yo creo que pinta bien es verdad que es que realmente con partidos complicados yo creo que son casi todos para el día evidentemente San Fernando mensajero San Fernando ahora mismo es el que tienen que mirar bueno pues van a visitar un campo complicadísimo esos son los mejores partidos ha perdido mucho mucho rus con lo cual el San Fernando se ve obligado a ganar la próxima semana pero el área lo que tiene que ver es como quedan sus rivales estas próximas semanas y olvidarse realmente para jugadores y centrarse para el área es complicado el San Fernando pero también es el Ibarra el Villa claro después de Ciba el panadería Pulido va Cotillo Estrella esos tres partidos son los que le pueden dar unidos a que sus rivales no hagan una buena jornada este le puede dar cierto aire porque después ya vuelve Wimar Marino Zocas ya empiezan rivales un poco de tabla media pero ahora sí que tiene aparte del San Fernando evidentemente que es un rival que es bueno si puedes rascar algo pues perfecto pero que es complicado y más por la situación de mi semana falló antes del panadería Pulido sí pero es que por eso te digo no es que ha fallado todo ha sido la semana de las sorpresas una victoria de la Unión Deportiva de Lanzarote lo hubiera puesto vamos sí es verdad porque no aprovecho esa ocasión que le dio la jornada de la Unión Deportiva de Lanzarote y ya nos vamos a hablar de ese derbi disputado en el municipal sureño el Jays sobre todo en la primera mitad en mi punto de vista le plantó cara porque no le jugó a Lanzarote como esperaba que le iba a jugar en el maxi creo que iba a buscar un Jays un poquito más intenso más presionante en la salida del balón del equipo rojillo y no le esperó un poquito atrás y pues a tener la suya para marcar y así lo hizo en los primeros 45 minutos y en la segunda mitad pues creo que el equipo rojillo salió con más intensidad con más ganas y tuvo más ocasiones y más control del balón ¿no Robert? Yo varias cosas la primera entrado en el municipal sureño muchísima gente un partido muy limpio un partido precioso yo creo que en ese aspecto fue un 10 para gente no fue un partido vistoso como no suele ser habitual y el tiempo está un poco raro y el tiempo no acompañó pero aún así muchísima gente yo creo que la mejor entrada que tuvo el municipal sureño en muchísimos años mucho más que el año pasado por ejemplo lo comentábamos durante el partido completamente de acuerdo muchísimo público en el municipal sureño yo creo que fue un partido que se jugó a lo que quiso Juan Antonio el míster de la Unión Sur yaiza planteó un partido de esperar al rival creo que sorprendió aunque la Unión Deportiva de Banzarote en los primeros 5 o 10 minutos estuvo bastante bien pero sí aún así sorprendió al conjunto rojillo esperándolo agazapadito cerrando mucho las líneas de pase la Unión Deportiva de Banzarote tampoco encontraba esa movilidad demasiadas conducciones no había pases entre líneas la verdad que el primer tiempo yo creo que se jugó a lo que quiso el míster y consiguió su objetivo que es en una contra a través de un balón un cambio de orientación y marca un auténtico golazo un golazo espectacular del interior sureño y a partir de ahí la Unión Deportiva de Banzarote despertó un poquito aunque yo creo que el primer tiempo fue más del conjunto sureño es una parte sí que Maxi fue a por el partido con los cambios arregló todo también la gente cogió un poquito más de implicación más acierto y emergió la figura de Miguel Gómez que abarcó toda la parte buena y toda la parte mala de lo que un partido de fútbol es un jugador excepcional que se encargó solo un balón apretado por tres jugadores de sacar un centro que Cámara convierte en un buen gol también del central del central rojillo pero Miguel Gómez para mí fue la clave del partido en lo bueno y en lo malo después tuvo otra también que fue rozando el palo y una parada de Ruimán también un rayazo desde fuera del área con efecto que cae solo el balón y Ruimán saca una mano espectacular la verdad que el jugador de la Unión Deportiva de Lanzarote Miguel Gómez para mí fue el más destacado de todo Sí, fue un partido en líneas generales pienso que respondía un poco al guión que se podía esperar con una Unión Deportiva de Lanzarote queriendo tener el esférico todo el rato queriendo ser dominador del partido y una Unión Suriaiza evidentemente por el plegado en el campo propio para intentar aprovechar que así precisamente fue como ganó Almen Sanjero como ganó Alsan Fernando aprovechar la velocidad de Rami de Alex Yunes y de Alex Parce por la otra banda creo que la primera parte en verdad fue un partido de pocas ocasiones de gol ocasiones claras de gol por ambos bandos creo que no generó el Lanzarote no generó lo que habitualmente genera que es un equipo que más allá de que puede acertar o no sí que es verdad que durante los partidos por lo menos los que yo he visto genera muchísimas ocasiones de gol y eso también habla del buen trabajo defensivo de la Unión Suriaiza un Lanzarote que le costó mucho generar ocasiones de gol también porque pienso que ciertos jugadores de mucho nivel del conjunto rojillo no estuvieron al nivel que en otras ocasiones por ejemplo Gastón es un jugador muy desequilibrante y en el día de ayer en la batalla personal con Javi Morales salió yo creo que perdedor casi siempre fue capaz de desbordar y para un equipo como el Lanzarote tener gente que por fuera sea capaz de desbordar es importante sobre todo para poder asistir a Rosmen que jugó ayer de Tular Borja Verde tampoco estuvo al nivel que se podía esperar e incluso para mí la nota fundamental para que la Unión Deportiva de Lanzarote estuviese algo más espeso en el juego que otras veces fue el partido de Ayose Pérez porque Ayose cuando está bien tanto ofensivamente como defensivamente el equipo es una burrada lo que puede llegar a jugar de hecho el otro día contra Tennisca el partido estaba espeso sale Ayose y cambia el partido se echa el equipo a la espalda porque es un jugador que además tiene esa calidad y esa inteligencia futbolística tanto en el plano defensivo como ofensivo entonces un Ayose digamos si le salen bien las cosas porque evidentemente es un jugador que como todos puede jugar un partido bien o un partido mal y ayer no estuvo especialmente entonado además con cosas que habitualmente Ayose no suele fallar en controles en pasas creo que la clave viene también por la ausencia de Castaño pero Fede Manzi estuvo bien bueno lo que pasa es que no tiene nivel futbolístico no le da la continuidad al juego no roba pasa entonces también Ayose tuvo que hacer en ese caso que estoy de acuerdo contigo no fue su mejor partido más trabajo defensivo claro tuvo que se empeñó también un poco en conducir tampoco Borja Vera daba las líneas de pase que dan normalmente Gastón como tú bien dices pues lo tapó Javi no pudo hacer nada yo recuerdo a Maxi en cara en cara pero en cara no podía no podía la otra banda también estaba muy bien cerrada con un gran trabajo de Ángel Gili y el propio Parce que llegaba a tapar la verdad es que el planteamiento de Juan Antonio para mí fue excelente también por parte del equipo sueleño vi un poco desconectado a Alex Yune es que al jugar de esa manera el problema que tienes es que porque realmente tú analizas y acabando ya analizar la primera parte el Unión Sur tiene un tiro entre los tres palos que es el gol de Rami y un córner directo que saca Javi Morales que le pega de escándalo y que el balón que asiente que la saca Alex Martín pero realmente luego le duraba poquito y las transiciones tampoco eran muy peligrosas y Alex Yunes entró poco en juego y cuando Alex Yunes que es tu hombre de referencia el hombre que te genera peligro que te hace goles entra poco en juego es mal síntoma de hecho una de las pocas veces que entra perdona Robert en la primera parte luego hablamos de la segunda porque en la segunda todavía yo creo que en la 0-T fue algo superior y fue mejor que el Jaiza pero incluso en la primera parte que el Jaiza sí que aguantó y que Alex Yunes entró una vez digamos con peligro en juego y fue la asistencia al gol a Rami es que es verdad porque no tuvo el balón el balón no tuvo prácticamente los 90 minutos el balón no tuvo el Deportivo Balanzaro podríamos decir si fuese primera división que saca hasta ahí un 80-20 un 70-30 entonces así es imposible que Alex pues pueda ni pelear un balón ahora que se mató corriendo que trabajó como un loco y que bajó 3 o 4 balones que encima tuvieron posibilidad pero estaba el equipo tan lejos de Alex que al final pues es complicado y es un poco como el ganaron también creo que lo aumenta Maquilla al principio así le ganó a los equipos importantes a Mensajero y a San Fernando pero claro es que el Lanzarote yo creo que ahora mismo es mejor equipo es un buen resultado para el Jaiza porque el Lanzarote realmente sin estar a buen nivel ayer no sufrió prácticamente nada contra un Jaiza que es un equipo de hecho la segunda parte es que es muy de valorar eso ¿no? mira los jugadores acabamos de hablar de Boljavera que no estuvo bien Gastón que no estuvo bien el propio Gallo que no estuvo bien la falta de ausencia de Castaño incluso la gente de atrás tampoco especialmente con dos tarjetas amarillas de cámara de Raúl y aún así el Jaiza no hizo ni una porque el gol de Rami no lo vuelve a mantener su vida me parece un golazo es indefendible porque sale no le da tiempo ni al defensa y aparte le pega sin coger el carrera es un golazo brutal y Alex no puede y es que allí no llega nadie entonces analizándolo así dices el Lanzarote tuvo el 80% de la posesión es verdad que no estuvo fino en pase no estuvo fino en la finalización pero aún así es que no le hicieron ni una oportunidad faltando gente y no estando gente a buen nivel eso demuestra el nivelazo de la Unión Deportiva el nivelazo de la Unión Deportiva de Lanzarote que incluso tú vas analizando lo que dices Robert vas analizando jugar por jugador y dices tú Ayo pues no fue su mejor partido Gastón no fue su mejor partido Borja Vero Rosmen no entró prácticamente en juego es decir vas analizando salvo Miguel Gómez para mí es mejor Miguel Gómez después el siguiente Javi Betancor que también le dio toda la pausa del mundo toda la tranquilidad del mundo y fue el que manejaba es verdad que sin ser un partido especialmente brillante en Lanzarote aún así es que la segunda parte a mí por lo menos la sensación que me daba era cuando consiguió el empate dije yo el Lanzarote no está sufriendo absolutamente nada y va a depender si es capaz de acertar en una y ganará o no y empatará pero no me da la sensación no es como otros partidos que sí que igual el Jaisa puede intimidar un poco más a las contras y dices tú bueno el partido está abierto está de toma y daca fue un derbi de decir también los cambios mejoraron a la Unión Deportiva de Lanzarote y yo creo que no beneficiaron al Unión Deportiva de Lanzarote la lesión la baja de Borja hace mucho daño porque es un chico que recorre muchos metros que tapa mucho espacio y que le estaba generando un montón de problemas a la hora de Lanzarote porque llega a todas las ayudas corre, compite y él se lesionó y creo que estaba cansado y además no se puso un pequeño tirón y tuvo que cambiarlo y la entrada de Miguel tampoco aportó en exceso muy tapado ahí con los dos centrales de la Unión Deportiva de Lanzarote tuvieron que retrasar a lesiones tampoco fue tampoco fue el mejor día de la parte de arriba del Unión Sub-Liaiza y eso permitió a la Unión Deportiva de Lanzarote que a través también de los cambios tuviese todavía más llegado yo desde que marcó cámara quedaba fue el minuto 65 así quedaba tiempo yo pensé que la Unión Deportiva de Lanzarote y de hecho la estuvo la estuvo para marcar la verdad que estuvo listo listo el Jiza tapando bien a Miguel y no estuvieron bien los jugadores de ataque a la Unión Deportiva de Lanzarote bueno tablas en el marcador en ese derbi lanzaroteño entre la Unión Deportiva de Lanzarote entre la Unión Sub-Liaiza y la Unión Deportiva de Lanzarote me quedo con lo que decía Roba al principio que en esa gran entrada en el municipal sureño no siendo un buen día para estar viendo el fútbol por esas condiciones climatológicas que hubo ayer durante todo el día pero la verdad que estuvo muy bonito el partido por ese aspecto por la afición que se respetó en todo momento los dos equipos estuvieron espectacularmente bien con mucho respeto antes y después del partido y pues era una oportunidad para el equipo rojillo de poder meterse entre los cuatro primeros clasificados el punto es buenísimo el punto es bueno muy bueno es buenísimo Warren Jaisa que ya sabes que es complicadísimo dos victorias y un empate vamos capitán general y encima tienes la suerte bueno tienes digamos esa fortuna de que todos tus rivales directos que eso sí que es raro en tercera división que todos absolutamente todos caigan derrotados que una jornada pierda mensajeros San Fernando y las palmas vamos a tener que unir los astros y por eso y el Ibarra también perdió es que el punto del lanzamiento me parece ya me parecería bueno ese puntito en Jaisa teniendo en cuenta la dificultad del derbi incluso aunque hubiesen ganado mensajeros y demás pero es que encima ya si pierden todos es que pasa una jornada más tienes tú un punto más en el casillero tus rivales no suman y las sensaciones son buenas porque como dice Robert enlazas victoria victoria empate y ahora vuelves a jugar en casa bueno pues encuentro disputado el domingo en el municipal de Jaisa Derbi de la tercera división entre el Unión Sub-Jaisa y la Unión Deportiva Lanzarote con empate a uno en ese marcador final nos tenemos que ir ya nos vamos despidiendo de esta tertulia de directo marca como siempre don Roberto González gracias por haber estado con nosotros gracias a ti bueno Guille nosotros que continuamos un poquito más para nuestros oyentes de Radio Marca para decir verdad que nos despedimos de todos nuestros telespectadores que nos despedimos de la tercera división Gracias.